Hola amigos amantes del arte, espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta nueva serie de videos donde estamos desarrollando la mezcla de muchos colores. Hoy tenemos este video con la mezcla del color mostaza, un color que nos han pedido muchos suscriptores de este canal. Así es que comencemos. Muy bien, ya tenemos dispuestos los materiales sobre nuestra mesa de trabajo. Así es que tenemos aquí una paleta de combinaciones en la cual podemos observar el color amarillo, el color rojo y también el color azul. Con estos tres colores vamos a poder desarrollar la mezcla del color mostaza. Así es que primero vamos a ver qué tal es la pigmentación de cada color. Aquí tenemos el color amarillo que va a ser el tono principal para poder hacer esta mezcla. Como verán es bastante intenso, el color amarillo es el más luminoso que podemos observar en esta paleta de colores. A continuación vamos a utilizar para poder mezclar el color mostaza el violeta. Pero antes vamos a ver qué tal funciona cada color base. Es decir, por ejemplo, acá el rojo, también por este lado el azul. Y con la mezcla de estos dos colores vamos a obtener un violeta. Entonces por este lado voy a hacer la combinación del color violeta. ¿Por qué necesitamos el violeta? El violeta va a hacer que el color amarillo se vuelva un mostaza. Pero en la combinación tenemos que poner en la combinación o en esta mezcla más de rojo que de azul para obtener un violeta rojizo. Esto es necesario porque si le ponemos mucho azul, el mostaza que vamos a obtener sería de un tono verdoso. Entonces es importante que, por ejemplo, el color rojo sea en mayor cantidad. Más o menos a un 70% de rojo y el restante de color azul. Como verán, ahí tenemos un violeta bastante oscuro. Muy bien, con la mezcla de este violeta que al inicio es oscuro, bueno, para que se vea mejor este violeta tendríamos que ponerle blanco. Pero eso lo hicimos en otro video. Ahora solamente necesitamos el color violeta para poder hacer que el amarillo se torne como un mostaza. Fíjense, le vamos a poner solo un poco de violeta al amarillo y este se torna como un color mostaza. Como verán, es bastante cálido y como les decía, si queremos que este mostaza se torne un poco más verdoso, podríamos nosotros también realizar la combinación, pero con más de azul. Entonces aquí fíjense, le ponemos el color mostaza y está bastante interesante. Aquí, como verán, hemos combinado el color violeta y al inicio lo que pasa es que se torna un tanto oscuro, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer la combinación con un violeta con mucho más azul. Vamos a notar que el mostaza que vamos a obtener puede ser de un tono más verdoso, como les decía. Fíjense, aquí le pongo más este color al amarillo y se va a notar ligeramente verdoso. Entonces de esta manera podemos hacer distintas mezclas de tono mostaza, como verán. Espero que les haya servido mucho. Como siempre, vamos a hacer el caso del resumen. Hemos visto que el amarillo más el violeta, el violeta lo hemos desarrollado con la mezcla del rojo y del azul. Este nos ha dado distintos tipos de mostaza. Pero lo más importante es considerar que el amarillo tiene que ser en mayor cantidad, más solo un poquito de violeta, más o menos un 10% o mucho menos. De tal forma que nos da el resultado de estos colores que los hemos obtenido aquí. Muy bien, entonces espero que les haya servido mucho y a continuación vamos a pasar a nuestra sección de comentarios del canal. Así es que tenemos aquí el comentario de Ruth Flores que nos escribió hace un día. Nos dice, gracias por el video, estoy haciendo una réplica. Se refiere al video de teoría del color y de cómo obtener muchos colores también. Muy bien, en el mismo video nos dice Andrés Pérez, gracias por compartir tus conocimientos. Muy bien, agradecerte a ti también Andrés por comentar en nuestro canal. Vamos a ponerle me gusta a los comentarios y también me encanta. Así es que los invitamos a todos a que también puedan dejar sus comentarios en el video. A continuación vemos el caso de Juan Larios, quien nos escribió hace un día y nos dice, Bueno, Juan, lo recomendable es preparar los lienzos de pintura con telas de algodón. Puede ser tocuyo americano, lona, loneta o también lino, que tienen en su confección, tienen en la parte de la trama, el algodón para poder realizar la pintura. Así es que la mejor superficie, la mejor tela viene a ser las telas de algodón. Muy bien, también Juan Larios nos dice, usted tiene una forma sencilla de explicar que es fácil asimilarle, le felicito y agradezco. Muchísimas gracias Juan y muchísimas gracias también por comentar, ¿verdad? Entonces ya saben, todos están invitados a poder dejar también sus comentarios en el canal. No se olviden que también en estos próximos días estamos comenzando el nuevo curso online de composición artística en dibujo y pintura, al cual están todos cordialmente invitados. Vamos a trabajar diferentes temas como la composición simétrica, asimetría en la composición, las proporciones doradas o proporciones aóreas, también el manejo del color, todos los aspectos importantes para que se pueda estructurar mucho mejor nuestros dibujos y también nuestras pinturas. Así es que están cordialmente invitados todos ustedes para poder participar también en este curso. Más información nos los pueden hacer llegar aquí al WhatsApp del 984 36 11 68. Muy bien, esperando que estén muy bien, nos veremos en un próximo video y hasta pronto. Gracias.